Hey Switcheros, estaba navegando aquí por internet y me he encontrado con una noticia bastante alucinante, la verdad, bastante alucinante. Rockstar Games anuncia L.A. Noire para Nintendo Switch, entre otras plataformas, ¿vale? El 14 de noviembre, L.A. Noire es un juego de 2011, ¿vale? Es una remasterización, pero ¿quién está detrás de L.A. Noire? Rockstar Games. ¿Quiénes son Rockstar Games? Los creadores de Grand Theft Auto. Vale, vale, vale. A ver. Vamos a analizar todo esto porque aquí hay muchas cosas de las que hablar, ¿vale? En primer lugar, tranquilos, no han elegido solo a Nintendo Switch, sino que también saldrá de remasterización para otras plataformas, ¿vale? Menos en PC, en todas. Entonces, la cosa es, ¿qué trae de diferente esta versión para Nintendo Switch? Bueno, pues al parecer Rockstar se ha tomado muy en serio el tema de los Joy-Con, ¿vale? Eso está bien porque ellos podrían hacer un port del juego, como en otras plataformas, y dejarlo igual y jugar de la misma forma de siempre. Pero no, han tenido cierto cariño hacia la versión de Nintendo Switch, porque así lo han querido ellos, y los Joy-Con tendrán ciertas cosas que en otra consola no tendrás. Controles gestuales giroscópicos. Podría ser que dispares apuntando así. Podría ser, ¿por qué no? Y así, moviendo, imaginaros, moviendo la pistola así, pam, 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 ¿eh? Oh, cómo se los están poniendo la piel, ¿eh? De gallina. Vibración HD, o sea, o sea, vibración HD, tío. Solo se ha utilizado, solo se ha utilizado en el One-Two-Switch, en el juego este, que mueves así y escuchas que hay como unas bolas dentro, y puedes moverlo así, notas como van cayendo unas canicas, ¿o no? Como unas bolas. Vibración HD en LA no iré. Chapó por Rockstar, ya, de entrada, porque van a aprovechar ciertas capacidades que solo se pueden aprovechar con estos mandos actualmente, en el mundo de las consolas ahora mismo. Entre otras cosas, que si lo queréis buscar por internet, yo no entiendo lo que significan. Algunos ángulos de cámara más amplios, no sé qué significa esto en relación con los Joy-Con. Visión por encima del hombro, tampoco entiendo qué tiene que ver con los Joy-Con. Y controles táctiles contextuales, ¿qué me estás contando? O sea, a lo mejor, si estás jugando, pues así, en modo... En este modo, pues que sea táctil. No lo sé, podría ser, pero, bueno, la noticia en sí no la termino de entender por esto mismo que os digo. Pero aquel debate que se nos plantea, y es muy interesante, y ha estado viendo comentarios de alguno que decía... Electronic Arts, con FIFA 18, Bandai Namco, con Dragon Ball, Xenoverse 2, Tijeron. Veremos qué tal vende este juego en Nintendo Switch, y entonces pues ya veremos si apoyamos o no la plataforma, ¿no? Rockstar no lo ha dicho. Y sería un gran error por parte de Rockstar decir esto. ¿Por qué? Este juego es una remasterización. Este juego en PC lo puedes encontrar tirado de precio. Nos lo van a intentar colar, no sabemos aún a qué precio. Obviamente regalado no va a ser, ¿vale? Si tú ya lo has jugado y no te interesa volver a jugarlo, por lo que te están diciendo de los Joy-Con, tú en Nintendo Switch no te lo vas a comprar. Yo seguramente no me lo vaya a comprar. Ya de entrada ya os lo digo, el juego pinta bien, la remasterización pinta bien, puede estar muy bien esa historia. No voy a deciros que no, pero es que tengo otro tipo de prioridades y el dinero no es ilimitado para algunos, ¿vale? Con lo cual, seguramente, por ahora, por ahora, yo digo que no me lo voy a pillar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Rockstar no puede medir sus ventas de otros próximos juegos con la venta de este videojuego. Es decir, Rockstar no puede ahora decir, según lo que venda, LA no iré en Switch, pues apoyaré o no la consola. No, no, a ver, Rockstar, no. A ver, a ver. Electronic Arts va a sacar FIFA 18. FIFA. Su mayor saga de calle, ¿vale? Con lo que más dinero hacen. Para que Rockstar pudiera decir algo así, tendría que sacar Grandefauto 5, en este caso. Grandefauto 5, que si os acordáis, salió para PlayStation 3 y Xbox en su momento. Un juego que lleva muchísimos años al mercado y un juego que a día de hoy, con las características de Nintendo Switch, se puede sacar perfectamente, no quizás con tantos gráficos, obviamente, pero se puede hacer un apaño y vendería lo que no está escrito. Vendería lo que no está escrito este videojuego. O sea, Grandefauto sería una maldita locura para Nintendo Switch en portátil. Bueno, 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 sería el lío, sería el lío. Tenedlo claro. Así que ellos no pueden comparar L.A. Noire, ellos mismos, con su propio Grandefauto en ventas en Nintendo Switch. Eso por un lado, ¿vale? Y lo guay es eso, que ellos no lo han dicho. Como ellos no han dicho nada, ellos van a darle apoyo a Nintendo Switch, van a intentar vender Nintendo Switch. Además, hay un pequeño guiño y es que se han currado el tema de los Joy-Con, ¿vale? Lo que me hace pensar es que si esto funciona bien y se acaban planteando sacar un Grandefauto 5 para la Switch, podrían hacer lo mismo con los Joy-Con y ¿por qué no un Dead Red Redemption 2 para Nintendo Switch? Sí, pues a lo mejor habría un downgrade de gráficos, pero no me importa. Yo tengo un ordenador que podría tirar ese Dead Red Redemption 2 prácticamente a ultra, pero me da igual. Es portátil, me lo puedo llevar donde me dé la gana, ¿entendéis? O sea, imaginaos, imaginaos por un momento estar con el Joy-Con así, ¿no? Eres un cowboy del oeste y vas a atrapar a un tío con una cuerda, imaginaos así. Imaginaos así, tirando la cuerda o pegando latigazos allá. O sea, imaginaos, o sea, con esto, que es la mayor tecnología en cuanto a mandos se refiere de consolas. La mayor tecnología que hay actualmente. Y encima es un mando para una persona o complementario para jugar a un mando acoplado perfectamente. O sea, la verdad es que este anuncio es más importante de lo que parece. Mucha gente dirá, no me la voy a pillar, ya, ya, ya. Bueno, yo tampoco, pero el apoyo de Rockstar a Nintendo Switch. Y quiero dejar clara aquí una cosa. No se trata de que las third parties apoyen Nintendo Switch. Que, por cierto, que Rockstar diga, de esta manera, voy a apoyar Nintendo Switch, significa que muchas otras third parties que aún no se habían fijado, van a decir, hostias, Rockstar se ha fijado en Nintendo Switch. Cuidado. O sea, que esto también va a ser un movimiento que va a atraer a muchas más desarrolladoras de videojuegos a venir a Nintendo Switch. Con lo cual, de juegos vamos a ir sobradísimos, ya os lo digo ahora. Y lo que os comentaba antes, Nintendo Switch es una tarta. Nintendo Switch es un pastel, ¿vale? Y todas las third parties quieren su trozo de tarta, ¿vale? Es absurdo que tú llegues a una fiesta, haya pastel, quieras, y no lo cojas, ¿no? Pues las desarrolladoras es un poco así, ¿no? También quieren su parte del pastel y, obviamente, tienen que hacer juegos para poder coger su parte, ¿no? Del dinero, digamos, ¿eh? Ellos no son ningunos héroes, ¿vale? Ellos vienen a este mercado a ganar dinero. Y, obviamente, está claro que es un mercado rentable y, por eso, han decidido empezar con este LA Noiré, pues en el que van a hacer, supongo que una especie de port, pero, además, le van a añadir, pues, ciertas cosas para los Joy-Con que van a ser un aliciente atractivo para que la gente diga, hostia, pues me lo voy a comprar en Nintendo Switch, porque ya que la tengo y se va a poder jugar con los Joy-Con y tal, pues eso está genial, ¿vale? Y, sinceramente, si me sobrara el dinero, pues, obviamente, me lo compraría porque me atrae mucho este tema de los giroscopios, pues aún no hay nadie que haya hecho un juego seriamente de este tipo. Sabemos que Super Mario Odyssey sí que vas a poder jugar así, con lo cual, también en esa parte estoy tranquilo porque Nintendo, al menos, va a hacer algo al respecto. Bueno, switcheros, no hay nada más que comentar sobre este tema. Me interesa mucho vuestra opinión, así que abramos un debate aquí abajo en los comentarios acerca de qué videojuegos de Rockstar os gustaría ver a vosotros, si creéis que es posible que salga Dead Red Redemption 2 en Nintendo Switch, o también un port de Grand Theft Auto V, si os molaría y si, en primera instancia, si os lo compraríais cuando saliera. Nada más, esto es todo, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!